Hola a todos, soy Ariana Cuellar, directora académica de What Else. Vengo en representación de la plataforma Dexway. La plataforma Dexway es la plataforma que van a utilizar este semestre los estudiantes de la universidad para realizar los contenidos relacionados con el idioma inglés. Esta plataforma es 100% interactiva, van a tener facilidad de acceso, van a tener actividades adicionales, van a poder realizar sus lecciones sin dificultad alguna. Los estudiantes pueden acceder a los contenidos de su plataforma 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo pueden hacer desde el navegador o desde la aplicación web que tenemos disponibles para ellos. Los estudiantes tienen acceso a las lecciones y desde allí pueden ver el progreso que han realizado, cómo les fue en sus notas, en sus habilidades, las diferentes habilidades que manejamos con el idioma, están ahí. Tienes recursos adicionales, van a estar disponibles lecturas, revistas, karaoke, una imagen 360 grados para que practiques tu vocabulario. También vas a tener acceso a una red social donde puedes comunicarte con los diferentes estudiantes de la universidad. Vas a tener una mensajería donde puedes tener contacto con el profesor y tus profesores te pueden enviar cierto material allí adjunto. Los invito a que accedan a su plataforma Dexway y descubran todas las herramientas que tiene disponibles para ustedes. Dexway y descubran todas las herramientas de la universidad.